Es ineludible preguntarnos, ¿existe la vida después de la muerte? ¿A dónde vamos? Hay quienes aseguran que por medio de la muerte aprendemos a darle sentido a cada suspiro y a valorar la vida. En pocas palabras, hay que vivir de muerte para entender nuestra existencia, y perecer de ella para aprender a morir. Y suena sensato. La vida es fugaz, y si fuéramos eternos, no tendría justificación. El Día de los Muertos declarada por la UNESCO como obra maestra del patrimonio cultural e intangible de la humanidad, La celebración de Día de los Muertos, es una de las expresiones culturales más emotivas, representativas y coloridas de nuestro país. En donde la calavera brilla con especial fascinación, es utilizada como una manifestación artística para expresar vida y alegría, ya sea en hojas de papel picado, dulces típicos, pinturas, artesanía, joyería o maquillaje. La calavera forma parte de la festividad, a continuación algunas propuestas. Un mensaje de respeto para la médico-veterinario o tecnística que Upartis, al limpecina respetar y preservar nuestras tradiciones es una prioridad. Inspirándose en los colores del Istmo de Tehuantepec, una de las regiones más alegres y coloridas de Oaxaca, realizó para su canal de YouTube un tutorial de maquillaje dedicado a la Catrina Istmeña, con el cual expresa un mensaje de respeto a las MUXES, una Catrina chic que celebra la vida para Mariana Ramo Rodríguez, creadora de la firma 100% Mayem, y egresada de la carrera de diseño de la comunicación gráfica en la UNAM. La Catrina ha sido fuente de su inspiración para crear diversos juguetes artesanales. Es un homenaje a nuestra cosmovisión, y a la percepción que tenemos los mexicanos de la muerte. Puede presentarse con elegancia, glamourosa, colorida y folclórica, pero siempre sonriente, ataviada de flores y dispuesta a celebrar. Valor por la vida con la misión de revelar el júbilo que simboliza celebrar la visita transitoria a la tierra de, los seres queridos que ya han partido, y Ana Rojas en colaboración con maestros y maestras artesanas de Oaxaca, creó la colección Catrinas, inspirada en los cuatro elementos de la naturaleza, agua, tierra, fuego y viento. La línea incluye aretes y collares, en plata pura y plata dorada, pintados a mano sobre barro y decorados artesanalmente con circonias, sakiras y cuarzos. Con los colores de México inspirándose en la calavera, emblema de esta fiesta, la firma Pandora lanza un charm de edición limitada fabricado en plata esterlina para rendir un homenaje a los seres queridos que ya no están, pero siempre están presentes. Pan de muerto entre los elementos para decorar una ofrenda. No pueden faltar, la flor de cempasúchil, el papel picado, las calaveras de azúcar, las veladoras y el delicioso pan de muerto. La diseñadora Ana Gabriela Montiel, creadora de la marca de joyería de fantasía infantil, Gavisquits toma como fuente de inspiración las tradicionales ofrendas del Día de Muertos para dar una colección de joyería que incluye diseños de pan de muerto, catrinas, calabazas, entre otros. La pieza está elaborada con arcilla polimérica, una resina modelable. Te vas a maquillar este Día de Muertos. Preparar y proteger la piel es de suma importancia. UFO, el dispositivo inteligente de Foreo y su mascarilla de carbón extra purificante Matemaniac podrán hidratar y preservar la belleza de tu piel, minimizando poros e imperfecciones. El tratamiento de 90 segundos, es ideal para preparar tu piel para una rutina de alto impacto.